Hola Mirka y Mikalaja que es para Javi Hola Estos dos este que es ¡Ay que guapo! Hola, ¿todos te habéis hecho? Vamos de misión los ojos Esta niña tan guapa Madre mía, no se puede escupir en otro yonada para escupirlo ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Ahora me he traído mi calaza que es para Javi y aquí está mi papá y aquí está mi papá ¿Y qué hace el norto? Vamos a hacer la calabaza Martina Pues vamos a cortarla, vaciarla y hacerle otra carita que no sea esta ¿Quita las pegatinas? Sí Aquí está yo cocido para que queden estos Ya llevamos cuatro años haciendo calabazas, eh desde que vivo con Tamara pero antes sí me gusta un montón hacerlas todos los años Y hoy me va a llevar Mía, que tiene los climes por si acaso nos hacen falta y Martina ¿La has quitado ya todo? Voy a pintar la carita Mira Tengo aquí una plantilla en el móvil ¿Papá puede pintar? Yo soy lista No 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 Ya lo hemos pintado, o sea, aunque la veis así un poco los trazos raros y tal ahora cuando se corte se notará más ¿A Mía ¿A Mía te gusta? No, no te gusta No, no te gusta No 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 Ahí está Se ha caído Pero da igual porque aquí tenemos una bolsa para las pipas Bueno, ya voy con la boca hecha y la voy con la cara, ¿vale? Estoy aquí haciendo los bigotes No creo que me salga lo que yo quería hacer, pero bueno Es que era muy pequeñita esta calvaza Mi papá está haciendo los que te tiran con la rasa Veamos que vamos a hacer la comprobación con una lámpara Tum 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 Espera Y ahí tenéis, mira Hola, hola Es que si fuera muy poquito... Ay, es una lástima, tío, y se ve súper bonito Si fuera un poquito más grande Se parecería mucho más Pero al ser así chiquitita se queda muy redondita Y es el... el gato de Alicia ¡Buah, tío! Que lástima, le faltan las cejas Pero es que tengo miedo a hacérselas, a ver si se las voy a hacer, ¿eh? ¡Ay, me encanta! ¡Ya voy! ¡Mira, cariño! ¡Para... para mañana no me ir! ¡Claro! ¡Es Halloween! ¡Para no... para no me ir aquí! ¡Para que se vea muy bien! ¡En las cuchillas! Y esta le tengo que dar más forma a este ladito Redondear un poquito Y cejas Vuelvo a repetir Si fuera más grande hubiera sido bastante mejor Pero no, no ha sido más grande Ha sido así Un poquito País, mira, aquí ¡Que no me gusta! A mí me gusta el Peppa Pig Porque había bebés Oye, ¿no? ¿No hizo? me hacía parecen que era boquete hola me falta un poquito aquí ¿Qué te parece? Genial ¿Te gusta? Sí, pero si veo un poquito de llavias ¿Te voy a poner esto en la nariz? En la nariz ¡Hala! ¿Qué sonrías? Es para la cara de un adulto Está súper complicado ¿Me da más, Genial? Sí Está guatísima Un poco el ponerle, porque eran pegatinas Y las pegatinas eran para la cara de un adulto Y se las he tenido que ajustar ahí un poco Para que le viniesen bien a ella Pero bueno, dentro de lo que cabe Tan mal, tan mal no me ha ido Pero es que si la pinto directamente Con ceras de niños O lo que sea Se va a ir restregando por todos los lados Y al final va a acabar con la cara Completamente negra Entonces las calcomanías estas Para la cara lo veía una idea fantástica ¡Qué guapa Martina! Estás chulísima ¡Me encanta! ¿Te gusta tu disfraz, cariño? Esa brilla en la oscuridad Oye Martín ¿Quieres que vamos a ir al cole? Que están todos los niños disfrazados hoy ¿Tienes ganas de tu fiesta de Halloween? ¡Sí! Pues venga, vámonos Vamos a coger a Mía ¡Qué guapa Martina! ¡Qué guapa Martina! Que se llama Que soy mucho high Si os digo la verdad Cuchupletillas Me encantaría mirarla por un agujerito A Martín A ver que hace en el cole hoy Porque estoy segura De que se lo va a pasar Pipa con sus amigos Es que vamos O sea Van a hacerme Comentó la profesora Que van a hacer una fiesta Donde va a haber juegos Actividades Música Y luego van a tener Un desayuno terrorífico Así que Va a estar guay Chicas he venido Al centro comercial Y he cogido Bueno Estoy mirando los disfraces Para Mía He visto Estos dos Este que es Calavera Y este de aquí Que es de fantasma Pero para No sé Para darle un poquito más De alegría O de chicha Al disfraz He pensado Ponerle por encima Un tul Que tengo de Martina De cuando era De la edad de Mía Que es así Negro y blanco Y puede quedar muy gracioso Luego le pongo una diadema Y tengo hecho el disfraz Bueno Yo por ahora Lo estoy visualizando En mi cabeza Así Luego a lo mejor No queda tan bien Como yo lo visualizo Pero creo que Puede quedar muy bien Encima Estaba ahora la mujer Rebajándolos Y de 11 euros Que costaban Están a 5,50 O sea Súper bien de precio Y la verdad es que Para utilizarlo un día Tampoco me quiero gastar Mucho más Gracias a una cochupletilla Que me dijo Que mi mosín este de toda la vida Era su favorito Y que dejaba un olor súper rico Lo probé Y me encantó Ya no utilizo otro Que no sea este Bueno coches de días Hemos tenido que hacer Un alto en el camino Porque Mía tenía hambre Y quería su tetita ¿Verdad? Es que esta hora Ya es la hora de la tetita Y nada Pues comentaros Porque muchos de vosotros Me habéis preguntado Sobre cómo llevo El tema del pecho Y la verdad es que Bueno Va a días Hay días que me encuentro muy bien Que el pecho no me duele Y hay otros que me duele horrores Sobre todo Sobre todo cuando más más me duele Es cuando estoy ovulando O cuando me ha bajado la menstruación Me duele muchísimo el pecho derecho Los huequitos y eso Lo sigo notando Y bueno También muchos de vosotros me habéis dicho Que por qué no me pongo otro sujetador Que me estilice más el pecho Y es que ahora mismo estoy utilizando Sujetadores deportivos Y sujetadores de lactancia Que no lleven aros Porque me molesta mucho el pecho Y es que me duele un montón También es lo que me han recomendado Mi doctora Luego el pecho derecho Lo tengo el doble de grande Que el izquierdo Que esto ya lo he comentado En un montón de ocasiones A raíz de esto Entonces Tengo cita Y es que viene la unidad de mama Para que me den los resultados De una mamografía Que me hice El mes de septiembre Luego también me hicieron una biopsia En uno de los bultitos Y me tienen que dar Los resultados Tenía cita Lo que pasa es que me la cambiaron Entonces la tengo ya en noviembre ¿Vale? Así que bueno Pues nada De esperar La verdad es que estoy bien Me encuentro De estado de ánimo bien Estoy positiva Respecto a este tema Porque me dijeron Que a ver Que las probabilidades De que fuese algo malo Era muy reducidas Que simplemente Me iban a hacer las pruebas Pues para descartarlo Definitivamente Y nos quedásemos Mucho más tranquilos Pruebas Y lo más seguro Que lo que me comentaron Fue Que a raíz de esto Pues me harían Mamografías Periódicamente Pues no sé A lo mejor Cada seis meses O al año Me hacen una mamografía Para ver como voy Y para ver como evolucionan También ese nódulo ¿No? Pero bueno Esperemos que todos los nódulos Sean benignos Y no haya ningún tipo de problema Pero cuando vaya No os preocupéis Porque os informaré Lo que pasa es que hasta ahora Tampoco he querido ir Grabando el proceso De cómo Iba a hacerme la mamografía Por ejemplo Porque es un tema muy delicado Yo sé que hay gente O seguidoras Que actualmente Están pasando Por esta dura enfermedad O su O alguno de sus familiares Y sé que es algo muy delicado Entonces hay que tratarlo Con mucho respeto Pues eso Que prefiero ir contándoos De vez en cuando Cómo va la situación Pero no Blog tras blog Deciros Hoy me duele Hoy me siento bien Hoy me siento mal Espero que lo entendáis Y nada Que muchísimas gracias Por todos vuestros Mensajes de cariño Y apoyo Respecto a este tema Porque de verdad Que no hay día En el que no me preguntéis Sobre este tema Pero con muchísimo respeto Y muchísimo cariño Mira el cuchofletillas ¿Quién está aquí? Mi abuela Hola cuchofletillas ¿Qué tal abuela? Bien Mira ayer estuve hablando Con el marido De una cuchofletina Que nos vio el sábado Anda Y mira por dónde Es donde vamos todos los días A coger la lotería Y pues eso Que a ver si me paso por ahí Un saludito para ella Que mi abuela Le paran a veces Las cuchofletillas Le damos a ver Cuenta la abuela Es así porque la conocemos Hace mucho Y yo no lo sabía Pero mira por dónde Ayer me lo dijo su marido Así es que un besito Para ella Vamos a por martillar Que a mi abuela Que a mi abuela le hacía mucha ilusión Verla de disfrazada De Halloween La he pasado La he pasado Fotografías Que la he hecho yo esta mañana Que he subido en Instagram Ahora me tienes que hacer A ver cómo sale Porque ha ido muy mona Pero Ahora sí quiero pasar ¿Qué guapo? Ay qué guapo Hola ¿Todo esto habéis hecho? ¿En clase? Hola Qué chulo ¿Verdad hija? ¿Te has puesto contenta De que viniese la abuela? Sí Es de que sí mi reina Y que Y cuéntanos ¿Qué has hecho hoy? ¿En clase? Halloween Halloween Ha hecho Halloween Claro ¿Y qué habéis hecho? ¿Habéis bailado? ¿Qué habéis hecho? A ver Y jugar Y jugar ¿Verdad? ¿Sí? Uy no la oigo nada Es que no se la oye Habla para ella misma Sí Por ser buena ¿Y si dejamos esto en la puerta Para cuando vengan se asusten? Sí ¿Le dejamos aquí? ¿Colgado? Ya verás cuando venga Ya verás cuando venga Ahora papá de trabajar Qué susto se va a llevar Va a decir Uy y esta araña ¿Y cómo se llama? ¿Tiene nombre? Martina Martina se llama la araña ¿Por qué? ¿Por qué? No sé yo ahora Añararse y a la mamá Mira Mira Hola Toma ¿Está bueno? Sí 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 Tened cuidado ¿Por qué? Hay una araña en la puerta Martina ¿Te has dado cuenta papá? Hay una araña en la puerta Martina Sí ¿Te da miedo? ¿Y sabes cómo se llama? ¿Cómo? La araña Martina ¿Qué es calabaza? El puré de calabaza Con zanahoria Y patatita Y un filetito de pollo Es súper rico ¿Ves? Sí Qué rico Pero qué ha hecho mamá Martín come Venga Que se te va a enfriar el puré ¿Qué es lo de yo? ¿La chiquita lo chané? ¿De morado? Fuera ¿Y ahora cuál nos toca? Eh, el amarillo ¿Qué? ¿Cómo te ha pasado? Y ahora el morado ¿Qué es la puerta? Muy bien ¿Y Martina cuál le ha dicho? ¡Morado! Venga Dale al morado a ver ¡Hala! Y el amarillo de papá, ¿vale? Y el rojo de mía A ver cuál ha tocado el rojo Mía, te toca A ver, espera El morado Martina, Martina le toca Va a ser manchamazo esta niña Estoy maquillando con chufletillas Porque mi intención no es disfrazarme Pero bueno, me voy a maquillar así un poco siniestra Para la ocasión Voy a poner las pegatinas estas Que le cogí a Martina Para su disfraz A ver qué tal Oye, creo que no me ha quedado tan mal Que los ojos yo creo que es lo más complicado Uy, esto yo lo veo muy complicado Ahora, aborto mis ojos No me los voy a poner porque lo veo muy complicado Esto es más complicado Bueno, eso es lo de lo que parece O sea Tiene ahí su aquel Tiene ahí su aquel No penséis que es que yo soy el torpe Que también Pero Esto tiene su aquel Y no es tan fácil Como parece Bueno, chufletillas Pues este es el resultado final ¿Qué os parece? No ha quedado tan mal, ¿no? Lo único que no me he echado Es lo de los ojos Pero es que es súper complicado Hacer lo de los ojos Creo que Lo primordial hubiese sido Hacerme los ojos Antes de maquillarme Ahí a lo mejor me hubiese salido bien Y en el castell que me hubiese salido mal Pues me desmaquillo y ya está Pero así si no me voy a destrozar toda la cara Pues nada Así De Catrina Creo que es esto O puedo pertenecer a una banda callejera Perfectamente Y esta niña tan guapa Mirad Al final El pijamita Con La falda de tutu Que le hice a Martina Y un lacito Ha quedado súper chulo El disfraz Bueno, a mí me parece que ha quedado súper guay ¿Qué os parece? Me encanta Encima en la oscuridad Mira En la oscuridad Ay, no se ha aparecido en la cámara Qué pena Es una pena No se ha aparecido en la cámara Pero en la oscuridad esto brilla Súper guapa Venga, vamos a pedir caramelitos ¿Qué vamos a hacer Martina? Vamos a pedir truco trazo ¿Ahí? ¿Has llamado ahí? Me ha pintado Este niño Aquí pinta la cara ¿Eh? ¿Cómo? A la niña le pinta la cara No, no quiere No quiere Oye Pues nada ¿Qué hacemos? Pues nada, vamos a bajar Sí, porque aquí hace un caloret Yo me voy a poner eso ya Ian Qué guapo estás, ¿eh? De diablillo Dile Aunque no te hace falta el disfraz Voy como mi personalidad ¿A que sí? Sí Soy un veneno Y tú entonces ¿Puedes de payasa? Porque tu personalidad es Es una payasa Soy una payasa Que no puede consumir Yo es que me muero Por los huesos de mía Es tan bonita Yo para con su inquieto Ponte Que piso ni dos A cero Feliz Halloween Con chocletilla Esto va a ser muy gracioso Que le pille la cabeza Madre que se chocó Madre que se chocó que se chocó No se pierdó Ay, ay, yo está Ac diferença Suscribo Que le matan Ali Ay lo него se dejó Yari No sé que no sabe dónde va No importa ¿Dónde va? ¡Gracias! ¡De lado, de lado! ¡Cuidándote! ¡Abre la cabeza! ¡Abre la cabeza! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Abre la cabeza! 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 porque soy yo no está moviendo siendo la caja hay 9 9 9 a los chicos bueno que has dado más de un susto bueno es que tampoco como veis hay mucha gente en la calle para asustar pero bueno hemos pasado un buen rato viéndote a ti la verdad no porque no no hay mucha gente por la calle sí que es verdad pero la poca gente que ha habido y viendo a jonathan por la calle de verdad o sea tendrías que haber estado aquí porque os hubieseis descojonado porque si entre que se iba pegando con todo entre que andaba como un pato entre que casi le atropelló un coche de verdad o sea súper guay súper divertido no guay porque casi le atropelló un coche sino por el escenario que había montado jonny de verdad aquí cada uno a su rollo un par de cosas en el dominó es porque yo no tan bien una oferta de esa la oferta no saldrá por 200 euros pero la esperanza fruta por el congén si yo creo que ocurrirá a 1 14 por déjole algo que vivimos en no 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 chininin bueno ahora que estamos aquí unos cuantos reunidos ahora que estamos aquí unos cuantos reunidos nos ha traído Roberto gracias a todos los sabores vale hay uno bueno y uno malo están asquerosos y tiene aquí una ruletita vale pero que lo sabéis que lo conocéis Robert lo vende en su tienda vale si tontos ya os dejamos el link de la cajita de información y toma una ¿la tienes probado? la azul ¿que es? ¿que es la azul? tu y yo Robert ¿es pasta de dientes? ¿es pasta de dientes? no lo creo no ¿pasta de dientes? muy bien ¿pues pasta que no se lo que he producido? traduciona eh No se puede escupir en otro lleno nada para escupirlo Buena Mala Buena Mala Te deja todo un remolso en la boca A mi Esta noche nos toca dormir juntos Esta noche nos toca dormir juntos Espera 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 maria Caritas Yo siempre te toca las malas O coco O toallita de dedé Si Fran tu tambien no hay los tres Esta que te toca de las malas son de los mejores Pescao podrio Vean esa Coco 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 Joder Habia dicho buu o buuans Una, dos Que parecen las chicas del telecupon Me he mordido me da mucho miedo A mi igual A como morir Que suerte Que suerte tio No cojan mas lima Bueno venga Bea que nos toca A ver que Si sabe bien Mas o menos La meta esta La fresca Ah vale ya esta Si Joder Que mala suerte tenes No es normal Vaya gafe Es que se ha pedido Un equipo de futbolistas en mi boca Oye La mala no digas el sofia Ala entorpele al aminico Parece que sabe un tipo de futbolistas en mi boca De cartetines de 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 Ostia eh A ver Echame por favor tio Mira mira No pues si me Que llego a ver asi la primera vez y no me lo asusta Oh como huele Cuando Despues de la lluvia me hago asi con el dedo Mira Guadalo Ah no Vale son Damela 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 Estoy confusa Hola hola que asco Jajaja A ver uno Jajaja Vamos a ver Que es? No he hecho nada malo De que os lo habis comido? De queso Por queso jodido Palomita Aguante por detrás Cometelo Boletón De que era? De que era? Que yo me como toda mierda eh De que era? De que era? Jajaja Jajaja Bueno hemos pedido una pizza Digo 2 Digo 3 Digo 4 5 6 7 8 Fran Fran ya te vale eh Es que tenia hambre Jajaja Voy a coger En mi mano Estoy cansado eh Normal Ángel esta ahi Porque A Robert no le suelta a su Su muchacho Y cachorro Y cachorro Su cría Si no ha llorado nada De momento Oye Martina Cariño sos pollo Estos 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 Te han reentro Llevo a comer una pizza Y hace así Oye Moreno Ungomento Dos Cinco Dos ¡Gracias!